¿Cómo consigo yo cuál es la distancia completa? ¿Cuál es la distancia recorrida en qué? ¿Cuál es la distancia recorrida en el eje X? Entonces, ¿cuál es aquí? ¿Cierto o falso? Si yo aquí en este tiempo ¿Qué pasa en el ecólogo? Si yo aquí en este tiempo sustituyo este tiempo de vuelo me va a dar como resultado la distancia completa en ese tiempo ¿Cierto? Pasado también de que X0 es igual a ser Entonces, para este tiempo de vuelo X se transforma en el recorrido en esa conclusión Entonces, vamos a ver como estos van para ese tiempo Tb implica que X va a ser igual a R sustituyo ya y me quedo aquí R va a ser igual a que AB0 cos 90 por T ¿Y qué es esto? 2, B, 0 sen 90 un poquitita sobre bien ahora aquí vamos a hacer un trabajo sabroso que tiene una explicación teórica clave que nos va a servir para resolver ciertas preguntas de selección simple, de desarrollo o lo que sea que también hay ítems puntuales en cierta de la sección observa que en el numerador tengo B0 por B0 que me quedaría B0 cuadrado pero tengo el verdadero de los factores no tienen el producto y tengo 2 seno coseno 2 seno coseno seno del ángulo doble seno de 2 tita sobre G ok y eso lo voy a escribir aquí por favor, disculpe que me cae por acá pero ¿y qué haces con ese 2? perdón, te vuelvo para ti no, no, perdón que el en el segundo momento ah, ya, claro seno coseno no, no, pregúten que no es pregúntate no es pregúntate, no es pregúntate ajá, R sería entonces, como les dije el módulo de velocidad cuadrada por el seno de 2 veces del ángulo sobre G no se asusten con lo que voy a comentar en Mateo 1 vimos una vaina que se llamaba optimización ¿cuál es el ángulo con el que yo tendría que disparar un proyectil para que el recorrido sea máximo? ¿cuál es el ángulo que yo tendría que hacer el disparo del proyectil para que el recorrido en X ojo, yo no quiero altura máxima para que el recorrido en X sea el máximo posible? si yo agarro el disparo si yo agarro el disparo y lo hago a un seno de un lado estoy haciendo, no estoy haciendo lanzamiento del proyectil estoy en movimiento de una sola, exacto ¿sí o no? cero de abajo no podría ser en ese caso ¿por qué no es 45? yo creo que no yo creo que no creo que es 45 pero después de que ellos siguieran pensando y si es 45 o más no quiero hablar entonces ¿por qué? ¿de acuerdo? ahora si tú te quieres llegar a mateo 1 tú aquí tienes la ecuación del recorrido en función del ángulo derivas igualas a 0 y consigues el ángulo con optimización una aplicación en física de optimización Porque la optimización del mate 1 era Derivar el contrario de ecuaciones En función de lo que tú necesitas Derivar y igualar a 0 Para encontrar los valores máximos o mínimos Porque esos son los valores máximos o mínimos Así que la primera derivada es 0 Optimización Pero no lo vamos a hacer El valor del seno y del coseno Tiene en particular Que su valor máximo es 1, ¿cierto? Y su valor mínimo es menos 1 Si yo coloco aquí un ángulo Que me genere que el valor del seno Sea el valor máximo Por favor presten atención a esto Este es cuando va a estar entre menos 1 y 1 ¿Sí o no? Yo tendría que colocar entonces aquí Un ángulo que es donde De el valor máximo que me escupe el seno Que es 1 Si obtengo eso, 1 Por P0 cuadrado Me queda el modo de velocidad No puede ser 90 grados Sería 2 por 90 Son 180 Seno, 180 grados es 0 No puede ser 90 grados Cuál ¿Cuál es el ángulo que yo le saco el seno y me da 1? 90 grados O sea, me pone aquí la mitad de 90 grados Para que el 2 por ese valor me dé 90 ¿Sí o no? 45 Aquí está la demostración que con 45 grados Va a dudas en el recorrido mayor ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final si ponemos 45 grados Aquí 2 por 45 me da 90 grados Y el seno de 90 es 1 Y el recorrido máximo Al ser 45 grados Sería entonces El valor de los cerros de gato Pero que va a ver ¿De acuerdo? Entonces esta es la demostración Que el ángulo que te permite el recorrido máximo Es el 45 grados Repito Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar ¡Suscríbete al canal!